Por ser año electoral, no habrá prórroga en la fecha para tramitar o solicitar su credencial para votar ante el Instituto Nacional Electoral de Quintana Roo, siendo la fecha límite este 22 de enero. Así lo aseguró José Luis Olivares, consejero presidente del Distrito 01. Explicó que se hizo una campaña intensa para que la gente acuda en tiempo y forma, pues aquellos que no hayan solicitado su plástico para dicha fecha no tendrán derecho a votar, a no ser que tengan una credencial vieja, sin embargo realizarán su voto en el distrito de su domicilio. Estamos al término de la campaña anual intensa, era de esperar que la gente viniera en mayor número en estas fechas, no obstante estuvimos haciendo promoción desde hace aproximadamente dos meses para que nos dejaran correr el tiempo y desafortunadamente el 22 de enero es fecha límite, no se puede extender más allá, precisamente porque estamos en año electoral y tenemos que tener todos los elementos necesarios para generar listado nominal que va a estar en las casillas. Entonces aquellos que recojan su credencial, que hagan su trámite en tiempo y recojan su credencial en tiempo, aparecerán en el listado nominal. Mencionó que para quien realice su trámite este 22 de enero tendrá su plástico a más tardar en dos semanas y media. En caso de no recogerlo, tampoco tendrán derecho a votar. Una persona venga en el límite del tiempo, que es el día 22 de enero, aproximadamente una semana, semana y media más tardar ya está su credencial de vuelta acá en el módulo para que pueda recogerla. Es importante que si hace el trámite venga por la credencial, porque si hace el trámite y no la recoge, pues estamos en la misma circunstancia. No va a poder ejercer su derecho al voto y la credencial se va a resguardar aquí hasta que termine el proceso electoral. Ok, la lista se hará entonces con quien tenga su plástico y su credencial. Sí, 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 claro, porque hay que asegurar el número de boletas que vamos a mandar a las casillas electorales con el número de ciudadanos inscritos en cada sección electoral. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.